Informar a toda la población que la donación de medicamentos e insumos que han sido enviados por médicos y médicas y nuestros compatriotas de la República Argentina y han sido entregados por la aduana en Santa Cruz. Por lo tanto, toda esta donación estará siendo remitida a nuestra ciudad en las próximas horas y queremos nosotros resaltar una vez más y ponderar esta actitud solidaria, esta actitud noble. Muchas gracias a nuestros compatriotas en la República Argentina por este apoyo y esta solidaridad que es digno resaltarlo. Es nuestra obligación apoyar este tipo de gestiones y estaremos atentos a cualquier otra gestión que tengamos que realizar. Nuevamente, muchísimas gracias y Dios bendiga por esta actitud tan noble que realizan en beneficio de nuestros hermanos.